Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video, un video más de cacería, pero, pero me estuvieron pidiendo que les mostraran otros tianguis que no fuera específicamente el rock, y es por eso que hoy venimos al tianguis de Valderas, también se pone los sábados, y la verdad, amigos, les voy a confesar, traemos un guía de lujo, y es que miren, nada más. No, me contaron la historia detrás de este video, estuvieron contactando a Dross, obviamente por presupuesto no pudo, y fue como, ¿de quién cobra barato? Pues el tío Pixel, nada más con una Bonnice, y pues estamos aquí. No, la verdad, mi hermano, yo tenía muchas ganas de grabar contigo, qué bueno que nos venimos de cacería, vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy, para quienes no lo conocen, el tío Pixel, sin el Pixel, la verdad, este video es muy interesante, también se va de cacería, ¿cuál trabajó un poquito? Pues miren, yo vendo empanadas, acá trajito en Valderas, por eso estamos aquí al buen Rafa, y están muy ricas, pero aprovechando que andamos por acá, vamos a dar la bolsita, creo que el rock ya es algo muy conocido, vamos a algo más casual, más diferente, y aquí en Valderas, no solamente hay buenas cosas, sino que de vez en cuando hay tesoros que nadie sabe que existen, y hoy los vamos a descubrir. Justamente, pues amigos, vámonos a la cacería, recuerden que si el video les gusta, pueden suscribirse, aquí va la campanita, ayudo un montón al canal, también checar las redes de Luis, vamos a ver que nos encontramos el día de hoy, en el Tianguis de Valderas. ¡Gracias! Bueno amigos, les voy contando mientras seguimos recorriendo este Tianguis, que la verdad, la verdad, yo siento que está muy mal organizado, es muy fácil perderte, pasar otra vez por el pasillo por el que ya habías pasado, no es muy fácil llevar un orden aquí. Y además debo mencionar que este Tianguis se especializa más en Hot Wheels y en muñecas tipo Barbie, tipo Monster High, es el tipo de juguetes que más vas a encontrar aquí, obviamente nosotros sí llegamos a encontrar unos que otros Legos, Funko Pops y cosas extras, pero que sepan que este Tianguis está más especializado en carritos y muñecas. Miren amigos, pues ya nos encontramos este pequeño lotecito, 400 pesos, hay figuras incompletas y figuras rayadas, pero creo que puede salir bien, creo que puede salir bien, sobre todo yo quería el Joker, pero me dicen que venden todo completo en 400, creo que nos vamos a animar, aunque sí, les falta una buena limpiadita, ya llevamos la primera compra del día. ¡Gracias! 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 Miren amigos, aquí tenemos uno de los primeros Legos de sets de aviones, 800 pesos, set completo, incluyendo la basecita, el piloto la verdad está muy muy padre, no es lo que yo colecciono, pero es una joyita histórica. Oye, y por ejemplo, ¿esta figura y el piloto? ¿Esta y este? Este de todos los rojos los tengo en 60, de hecho sí tengo todo el set, pero ya no lo terminé, ya me dormía a las 12 y dije, si no, no voy a dormir. ¿Qué trae el... Viene con un trailer y el Fórmula 1. Amigos, la ventaja de estos tipos de pilotos es que traen la carita del Spider-Man luchador de Tobi, entonces pues digo, si no consiguieron esa figura pueden armar su mini costume, ahí con una playerita, pues sin la impresión, pero cuando menos sí con la misma máscara. Otro, otro dato curioso es que estas figuras al ser tan viejitas no tenían impresión, sino que la impresión que está aquí es un sticker y tú mismo se lo ponías, bastante vintage, 60 pesitos. Cu-Ciao. Hola amigos, ya llegamos al final de este video, mi buen Luis, cuéntanos qué te pareció la cacería. Esto es increíble, yo normalmente vengo aquí buscando pues cosas que casi no se ven en cuanto a Hot Wheels, figuras como Marvel, Star Wars, pero el día de hoy que venimos con el buen Rafa, nos metimos un poco más al ego, fue un golpe nostálgico, nos encontramos la primera T-Fighter de Star Wars, de Lego, que si no me equivoco es como del año 99, es una bruta, o sea, está feo, la verdad está feo el set, porque ya creces, ves lo demás, pero a mí me tocó verlo de niño, fue algo increíble, sobre todo pues estar platicando, lo que siempre me llevo a este tipo de videos, no es lo que encontramos, sino a quién encontramos, y el día de hoy que estuvimos aquí platicando con el buen Rafa, nos llevamos una gran experiencia. Sí, la verdad es que yo también me la pasé muy bien, es un tianguis que, a ver, no tiene muchos puestos de Lego, pero de pronto encuentras uno que otro ahí escondidillo, y sobre todo creo que la cajita de los 400 pesos fue una gran ganga. Amigos, a diferencia del rock, como este no es un tianguis tan, tan popular, pueden llegar a encontrar joyitas que muchas veces no saben, pues están escondidas ahí abajito, entre otras piezas, etcétera, y sobreviven. Es la técnica de estarles rascando, y sobre todo lo padre, no hay mucha gente como en el rock, o sea, aquí puedes pasar tranquilamente, avanzas, les recomiendo mucho los hot cakes, de allá, cuestan 10 pesitos. Me la pasé muy bien amigos, con esto podemos concluir el día de hoy, si quieren ver también las cacerías que hace el buen Luis, vayan a chequear sus redes sociales, estuve mucho, está entrando a los shorts, a los tiktoks, por ahí anda el buen Luis también, tiene videos muy interesantes, se los recomiendo muchísimo. Aquí yo quiero hacer una petición, porque fue como la primera cacería, fue muy express, pero yo tenía ganas de grabar con el buen Rafa, como ven, un like nada más, pido un like, y hacemos más adelante ahí una, nos llevamos al buen Rafa de cacería extrema, ahí déjenlo en los comentarios, si el video llega un like, hacemos segunda parte de cacería con Luis, que dice, que dice, está fácil la meta, como siempre por acá están nuestras redes sociales, si les gusta el contenido pueden suscribirse, activar la campanita y todo, muchas gracias, espero que hayan pasado un rato agradable viendo el video, y nos vemos la próxima, hasta luego. Chau.